El voto auténticamente democrático y legítimamente representativo se consolida con tu voto. Regístrate o actualiza tu credencial para votar. Vive la fiesta de la democracia. Recuerda que puedes hacerlo hasta el 15 de enero. En el 2006, tu voto es el que cuenta. Los diputados y las diputadas te invitamos a participar. Ejerce tu derecho. Para la elección de 2006, tu voto es importante. 59 legislaturas.